Hola que tal de nuevo amigos dando si soy francisco ruiz una vez más y como veis aquí estamos con esta cajita negra que nos acaba de llegar bueno más bien que nos acaba de llegar sino que hace más o menos 10 días que lo tengo y lo llevo probando aproximadamente una semana y bueno aquí tenemos otra revie de un terminal de origen chino esta vez de una marca más que reconocida como puede ser UMI el cual vamos a proceder este UMI Touch a su desempaquetado y completa revie bien como siempre vamos a empezar abriendo el paquetito este paquetito negro tan guapo vamos a sacarlo lógicamente terminarlo vuelto a enfundar lo he metido aquí pero ya lo llevo probando una semanita bien aquí tenemos el terminal y vamos a ir sacando lo que viene en la cajita aquí tenemos todo en color negro vamos a abrirlo sin romper nada como veis ya vemos aquí el pincho lo que significa que es un terminal el cual es unibody o sea que tenemos una bandeja para acceder a las micro sim y la tarjeta sd aquí tenemos un flyer con un código qr y bueno unas instrucciones rápidas del terminal vamos a dejarlo por aquí y vamos a sacar esto con cuidado veis que viene todo muy bien presentado todo en color negro muy elegante y bueno aquí tenemos el cable usb micro usb lo volvemos a meter en su sitio y a continuación aquí tenemos el cargador europeo o sea en modo redondo cargador usb vale siempre recomendable cargar el terminal con su cable y cargador original vamos a recoger esto y vamos a proceder con el completo análisis de este humi touch bien vamos a comenzar como siempre este análisis del humi touch haciendo una descripción de lo que de su aspecto exterior bien estamos ante un terminal grande pero a ver es con un poco contradictorio es un terminal de una pantalla de diagonal 55 pulgadas es con tecnología 2,5 de esta que tiene los bordes así redondeados que dan tan buen efecto y bueno tiene una razón full hd y 400 píxeles por pulgada pero aún así es un terminal que no se siente grande en la mano es más se puede puede pasar perfectamente así a simple vista por un terminal de 5 pulgadas vale su terminal muy cómodo de llevar y que nada más que lo cogemos en la mano vemos que su acabado es en metal y plástico concretamente tiene un acabado aquí por la parte trasera en plástico y el cuerpo es unibody en metal bien como os digo es un terminal considerado grande ya que tiene una pantalla de 5,5 pulgadas vale resolución full hd recordar 1920 x 1080 lineal ahora lo veremos cuando tenemos el terminal las medidas concretas son 164 milímetros de alto digamos de largo por 76 de ancho y 8 con 8 milímetros de grosor vale pesa 190 gramos pero bueno la verdad es que no se siente nada pesado y en la razón de que el peso sea tan elevado tan elevado me refiero porque terminales de este estilo están más o menos entre los 150 gramos 140 dependiendo este pesa un poquito más pero el motivo es que tiene una batería integrada de 4000 miliamperios lo cual nos va a dar una autonomía sobradamente del día o sea que no nos vamos a quedar sin batería a lo largo del día que más como veis su lado izquierdo es un lado limpio donde sólo encontramos la bandeja donde podemos colocar o dos micro sim vale la mediana o podemos colocar una micro sim y una micro sd para aumentar la memoria de almacenamiento esa micro sim puede ser hasta 128 gb de capacidad máxima vale en el lado opuesto en el lado derecho contamos con el botón power y el botón volumen más volumen menos que la verdad cuenta con un muy muy buen tacto y acabado y no son botones que bailen ni nada por el estilo sino que el acabado de este terminal es muy bueno veis que tenemos aquí como un bisel dorado o sea un bisel plateado vale tenemos el terminal en tres colores gris este que es plata y otro dorado bien vamos a la parte de atrás y podemos ver que contamos con el logo de UMI aquí en primera instancia la cámara con doble flash led luz fría luz cálida y una cámara de 13 megapíxeles de resolución que la verdad es muy resultona no es de lo mejor que he visto en esta gama android pero tampoco es de lo peor es una cámara que hace su cometido vale aquí abajo tenemos el altavoz como podéis comprobar y bueno la marca touch y la certificación europea una cosa muy interesante este terminal es que sí que cuenta con conectividad lte y la banda 20 ósea la banda 800 megahercios que es la que se utiliza en españa bien aquí abajo como podéis ver tenemos el conector micro usb para la carga del terminal y la transferencia de datos y en la parte de arriba contamos con el jack 3,5 milímetros para la conexión de auriculares vale en la parte frontal tenemos la gran pantalla cámara de 5 megapíxeles y sensor de proximidad y aquí tenemos el excelente el sensacional lector de huella dactilar incorporado en el botón home vale un botón home que simplemente cuando ponemos el dedo ya nos detecta la huella y tenemos dos botones que brillan así este puntito tan elegante que son fuera de la pantalla así que nos queda los 5,5 pulgadas libres vale la mayor peculiaridad de este terminal android las tres cosas que me gusta destacar del es que si nos vamos a los ajustes terminal veis que es muy fluido vemos que tiene android puro si nos vamos a información de teléfono podemos ver asombrados como tiene android 6.0 y tenemos incorporada la opción de actualizaciones del sistema la cual ya he recibido incluso una actualización vía OTA no hace demasiado antes de ayer creo recordar ahora os enseñaré las notificaciones a las capturas de pantalla que dice como veis es el modelo humito y con la cpu mt6753 que es un 8 núcleos a 1,5 gigahercios es un terminal con tecnología de 64 bits y 3 gb de ram 16 gb de memoria interna y ampliable con micro sd de hasta 128 gb como veis es todo android puro y duro va muy bien el brillo tanto el mínimo como el máximo es muy decente y es muy es un terminal que perfectamente lo vamos a poder ver en exteriores incluso a la luz del sol a plena luz del sol y bueno es la bondad que tiene un terminal con android puro tenemos aquí una opción muy interesante que es descarga turbo que esto ya viene en android 6.0 en casi todos los terminales donde activado este botoncito vamos a usar redes wifi y redes LTE para hacer la descarga más rápido vale esto lógicamente si lo vamos a activar hay que tener en cuenta de tener una tarifa plana si no nos va a venir un palo de la factura que te cagas vale bien si vamos a inicio el launcher que viene por defecto es este launcher 3 que a mi no me acaba de gustar como veis es un launcher a mi no me acaba de gustar demasiado bueno a la gente que sí que le guste y simplemente pues accediendo a ajustes vamos a poder cambiar el launcher por ejemplo como yo vamos al inicio y cambio a google no launcher que es el launcher con el que más cómodo me siento vale las tres peculiaridades a resaltar de este terminal quitando la cámara que es una buena cámara no es una cámara que es resultona lógicamente no la vamos a comparar con un terminal de 600 euros ni de 300 euros pero bueno es una cámara que hace muy bien las fotos en exteriores y con buena luz y como siempre pasa en estos casos de terminales tan baratitos pues en condiciones de luz defectuosas o poca luz pues las capturas dejan mucho que desea tanto las capturas como los bueno lo que os decía las tres cosas a destacar de este terminal son su sensacional lector de huella dactilar su espectacular pantalla full hd que la verdad va muy bien es ips con tecnología 2.5 d y por otra parte su también espectacular batería integrada de 4000 miliamperios cosa que nos va a ofrecer sobradamente el día de autonomía yo soy un tío que suele cargar siempre terminar por la noche tal y como esté la batería con este lo he estado cargando más o menos he llegado al 30% de batería con unas 4 horas de pantalla que la verdad está bastante bien bien otro de los aspectos que quiero destacar del terminal aunque no es el principal o el mayor destacable digamos es si nos vamos vamos a irnos aquí a youtube como siempre suelo hacer y vamos a ver el sonido de terminal que la verdad es no es un sonido de alta fidelidad lógicamente pero es un sonido que suena alto y claro no vamos a perder ninguna notificación y si estamos en cualquier sitio con jaleo incluso vamos a poder ver vídeos de youtube o escuchar música sin necesidad de utilizar los auriculares vamos aquí al canal de android 6 y vamos a poner por ejemplo este vídeo para que escuchéis el volumen del terminal el volumen sale por este altavoz el cual cuando lo apoyamos en una superficie plana pierde un poquitín de potencia pero no es nada resaltable vamos a ponerlo así vamos a esperar que caiga el vídeo bueno como veis el sonido es de muy buena calidad no es alta fidelidad como os digo pero es un sonido que suena alto y claro bien otra cosa que quiero destacar es por ejemplo me voy a ir aquí a la página andoisis para que veáis la calidad de la pantalla de este humito recordad que es una pantalla ips lcd con tecnología 2.5 d y una resolución full hd o sea lo que nos lleva a 1920 x 1080 píxeles y 400 píxeles por pulgada lo que no está nada mal como veis aquí estamos en la página andoisis y si hacemos pin to zoom veis que no podemos ver ningún tipo de píxel y que bueno va perfectamente el pin to zoom y bueno es un terminal que la pantalla me encanta responde muy bien la conectividad que tiene es muy buena bluetooth 4.0 lte con la banda 20 que es muy importante cuenta con gps que el gps ayer mismo lo estuve probando en el coche y es un gps que clava la posición nada que decir malo del gps va fenomenal y bueno es un terminal que en cuanto a consumo de batería es muy bueno está muy muy convenido consumo está muy optimizado y aparte de tener una batería de 4000 miliamperios que es una bueno uno de los mejores aspectos de terminal como os he dicho antes como veis nada que decir de la pantalla al revés una pantalla de muy buena calidad bien vamos a otro aspecto interesante aparte que voy a dejar enlace en la descripción del vídeo para las pruebas que suelo hacer de cámara simplemente grabando con la cámara delantera la cámara delantera graba vídeo en hd 1280 x 720 y la cámara trasera en full hd 1920 x 1080 píxeles una parte de hacer las dos pruebas y a juntar algunas fotos quiero enseñaros la interfaz de la cámara que es una interfaz propia de android puro nada de retoque ni de añadido nada de nada bueno es una cámara que vamos a hacer una foto aquí de la cajita va bastante rápida cuenta con modo hdr modo panorámico y bueno con todo lo que cuenta la cámara básica de android vamos a hacer otra y bueno vamos aquí podéis ver como bueno la calidad de la foto no píxela por ningún lado si que satura bastante pero bueno es una cámara que como os digo pues hace su funcionalidad como es aquí estas son las fotos que he hecho fuera en las pruebas de cámara y bueno son fotos que la verdad están bastante bien las podéis ver en el vídeo cosas junto como veis ampliamos y bueno no se ven píxeles ni nada y es una cámara que siempre que tengamos buenas condiciones de luz pues la verdad funciona muy bien es que el terminal es muy muy fluido vale y mira vamos a ver esta de la flor que me encanta y como veis en macro por las hace una foto la verdad muy buenas y siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener muy buenas condiciones de luz bien vamos por último a probar algún juego para que veáis que tal funciona y probar de paso la multitarea vamos a abrir por ejemplo geometría y dash vamos a sacar una partidita lo dejaremos a medias vaya tela estoy malo con ganas eh es que el sonido suena muy alto vamos a sacar una partidita lo dejamos aquí en el segundo plano y nos vamos a abrir por ejemplo de actiger bueno una de las peculiaridades que se me ha quedado en la retaguarda digamos es que es un terminal que por menos de 140 euros vamos a disfrutar de android 6.0 que es muy importante selecciono mi cuenta y vamos a jugar aquí como siempre hago de actiger 2 que este si que necesita ciertos recursos gráficos y bueno la verdad que el procesador que lleva la memoria ram pues es y la gpu man y t720 pues es capaz de jugar prácticamente cualquier juego que le pongamos por delante vamos allá siempre os digo lo mismo recordad que si tarda más en cargar no es debido a problemas de terminal sino debido a problemas de mi conectividad wifi que es una como veis el tacto muy bueno y bueno ningún problema para rodar el juego pues bueno pues vamos a por el agua la vuelta la vuelta lo dejamos aquí multitarea presionamos el botón entramos en la multitarea y vamos a geometría y damos y como veis seguimos por donde estábamos sin ningún problema que malo volvemos a llamar a la multitarea y esta vez me voy al home y por último vamos a abrir el angry beast go que ya os digo que es un juego muy puñetero que en algunos terminales ni siquiera arranca y en otros causa incluso gama alta causa bastante lag como veis aquí estamos buscando la actualización vamos a ver vamos a esperar que cargue y veamos si causa lag si funciona bien jugando como invitado clicamos aquí clicamos aquí perfecto vamos allá vamos vamos a esto como veis el táctil funciona bastante bien vamos a hacer el tutorial como veis vale hombre no me ha pedido por el sensor a mi me gusta jugar con el sensor pero no me lo ha pedido jugaremos con los botones Ahora si puedo el cambio de los ajustes ¡Es que me voy! De verdad que los juegos no son los míos Se lupa mucho No hay ningún problema Ningún lag ni en la música Ni en los gráficos Vamos a intentar de que me deje Activar el sensor para probarlo ya Vamos atrás Y por aquí tienen que estar los ajustes o algo Aquí, ajustes Controles Sensor Vale Vamos a la siguiente Vamos a acabar de probar Vamos a la carrera Go Y bueno, vamos a probar ahora con el sensor La verdad que va muy fino el sensor No se puede apreciar lag ninguno Ni en música Ni en efectos Ni en gráficos La verdad es que la experiencia de juego Nada que envidiar Ni incluso a terminales de gama más alta Va muy bien los juegos que he probado Vámonos de nuevo a la multitarea Vamos a cambiar Y vamos a poner ahora De nuevo Y como veis Sigue donde lo habíamos dejado No tenemos ningún problema En cuanto a la multitarea En Android 6.0 En este HumiTouch Que la verdad Funciona De manera espectacular Tiene buena conectividad 4G Con banda 20 Buena batería Cámaras aceptables Un sensacional lector de huella dactilar Y lo mejor de todo Android 6.0 Más malo Y incluso actualizaciones Vía OTA Que nos han llegado a terminar Vamos a salir Y os voy a enseñar Las capturas que hice De la actualización Que me llegó hace bien poquito Vamos a galería Y como veis Aquí tengo Las capturas Nueva versión De HumiTouch Vale Aquí el proceso Como se está descargando Aquí la de descarga Y aquí cuando ya está descargado Y ya actualizado Simplemente Dándole a actualizar ahora El terminal se reinicio Y en cuestión de 3-4 minutos Se actualizó Se actualizó Con esta actualización Que repara Bugs menores Vale Como veis aquí Era una actualización De 70,76 MB Y bueno Muy bien En esta parte de actualizaciones Por parte de Humis Por lo menos Hasta ahora Bien Para acabar Os tengo que comentar Que en cuanto a mi Mi análisis final De este HumiTouch Que es un terminal Que está por debajo De los 140€ La verdad es que es un Muy buen terminal Un terminal Que yo aconsejaría A un usuario Medio Gama entrada Gama media Android Un usuario que quiere Un terminal para jugar De vez en cuando A juegos Para estar comunicado Vía sus redes sociales Como veis aquí Yo tengo alguna instalada Whatsapp Twitter Telegram Para navegar por internet Va muy bien Para ver contenido multimedia Ver vídeos Youtube Incluso películas descargadas Etcétera Etcétera Tiene una pantalla Con resolución Full HD Que la verdad Es muy buena Un touch De la pantalla Bastante bueno Y bueno Un sonido Que está Muy alto Y decente No es alta Feud idea Como os he dicho Y bueno Un terminal Que para mi Por este rango precio Pues la verdad Es que es muy Muy bueno Y muy aconsejable Por mi parte El HumiTouch El HumiTouch